Black Ball de Grampa, la pierna delante del estilo suicida Y ahí está ya lindo En sus chaparreras dicen, venga todo por ti Aún nos dijo Lo mismo señoras y señores Prepara la vista y en el quejón Es el cajón blanco De la generación de cinco Derrotando el topete Donde se encuentra el nuevo llamado Charly Y es el diablito de Marejos Listo para la cortina Con la entrega Para la reza el diablito El nuevo llamado Charly Si tú se meto hoy hacia adelante Vaya para un lado Y con el nuevo Háblale todo Vaya, vaya, vaya Estás vendiendo Échenle la mano por allá Parabéns Auxilio a este muchacho Ay, contendernos por ahí Ay, Dios mío, de verdad Esperábamos una gran monta Por ahí muchachos Déjenlo por ahí Se está quejando De que se